Si se la saben Así que dime tú, dime tú, dime cuánto más me voy yo Sufrí pa' tenerte cerquita, boquita, boquita Guárdame esta noche, llévame tu noche Guárdame esta noche, llévame tu noche Siente como un cabezón, entendiendo el ritmo de besos Hey, hey, hey Quiero bailarme un poquito, por favor ¿Qué quieres para aquí? Chiquito, poquito, chiquito Guárdame esta noche, llévame tu noche Toma cada milímetro, centímetro en mi piel Guárdame esta noche, llévame tu noche Siente como cada vez, aumenta el ritmo de besos Guárdame esta noche, llévame tu noche ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!